Con respecto a las medidas tomadas por el gobierno nacional de decretar estado de emergencia, cuarentena al país, ¿qué piensa usted al respecto? Bueno, tenemos que apoyar esto y abrirnos, pues. Y estamos abiertos de las 6 de la mañana hasta la tarde, pues, para ayudar al público, pues. Para que puedas comprar las frutas y las cosas, pues. Y, pues, los precios están subiendo demasiado. Porque la gente está abusando, pues, los vendedores, pues. Están abusando mucho de la situación esa que estamos pasando. Sobre todo los limones, las naranjas, esas cosas, y las que se más utilizan, la gente la están abusando de eso. ¿Anteriormente, en cuánto estaban las frutas cítricas? Pues, por ejemplo, las 6 de la memoria están costando ahorita 7.500. Antes costaba 3.500, yo hasta 3.800. Ahorita la gente está aprovechando la situación que estamos ahorita, pues. Y eso no debería, pues. Un llamado a las entidades competentes a que asistan a las... a estos proveedores y los pongan, como quien dice, a cumplir las normas. Bueno, ojalá dejemos eso, pues. Pero lo más importante es que no aprovechen esa situación y no deberíamos, entre nosotros, matándonos, ¿no? Porque esa situación es mundial, esa enfermedad es mundial, ¿no? Palabras de un comerciante de la putería que está por la intercomunal de Caudare, que se dirige hacia Acarigua. Pues, manifiesta que los precios están elevados debido a que los proveedores le suben a ellos el precio de la ceja de las frutas y que a ellos, para poder ayudar a la ciudadanía acá en el municipio, pues, han optado por comprarlas y subirles el precio a todo... a todas las verduras, a todas las frutas. Más adelante seguiremos informando al público de Somos 93.5 FM, Somos Televisión y Noticias Barquisimeto, quien reportó para ustedes, Janey Salcedor.